Las plantas, las sosas y tal, aguantan la sal, hasta un límite, claro. Aquí ya ni las sosas aguantan, no es esa diferencia entre aquello que está saladito, sí, pero bueno, y esto que ya están salados, me he enseñado la salida blanca, es hiper salida, es encima casi de la saturación. Pero solo lo hemos dicho, no la aguanta la vida, sí que hay seres que aguantan esta salida. Eso es muy interesante y en los clots lo veremos, que son ciertas bacterias extremófilas, que aguantan condiciones que ningún otro organismo puede tolerar. Y que es muy interesante para comprender el origen de la vida. ¿Cómo pudo generarse la vida en condiciones que no son las normales, sino raras, y que se le está prestando mucha atención ahora que se está haciendo exploraciones por diferentes planetas, Marte y tal, para ver si pudiera haber vida allí, que desde luego si la hay, no será matas como esta. Será algún tipo de organismo como las bacterias que consiguen sobrevivir en estas condiciones tan estrictas. La NASA, por ejemplo, está dedicando muchos millones de euros a estudiar organismos como estos. Y de hecho en la salida de Santa Pola se están haciendo estudios muy interesantes sobre estas bacterias, para ver cómo consiguen aguantar esas condiciones. Habéis oído hablar que hemos estado a punto de conseguir un premio Nobel, por un colega nuestro de la Universidad de Alicante, que precisamente la gran aportación que hizo fue estudiar el material genético de estas bacterias que resisten estas condiciones tan inhumanas, digamos. Bueno, y desarrollando aquello sacó esta técnica genética y tal, el CRISP, que es lo que se estaba diciendo que merecería un premio Nobel. O sea, casi tiene interés todas estas cosas. Estudiantes bacterias... Estudiantes bacterias que hay ahí. Que hay ahí. Que hay ahí. No es veuen, pero están ahí. Y resistir a estas condiciones suposa un genoma, un genoma, que puguen ballar molt, reparar-se contínuamente para poder-se adaptar, para que la expresión, a estas condiciones tan extremas, sabiendo que no son los mecanismos de retroinformación, de re-adaptación y todo eso, es lo que están, digamos, obrint un camp novísimo a la genética, también en aplicaciones en medicina, en farmacia, en industria, en todo. Es un montón. Es un montón. Y está ahí. Está ahí. Y es ahí. Y se han descobert justamente en el saladar que han tingut ahí al costat. Que hay poca importancia. No, no, es únic. Són cosas de esos que dius, te quedes bocapadad de vore una cosa que no se li donava importancia, o no se li dona, que no tenim la mentalitat per a valorar.